Cada palabra que pronuncias es una orden que das al universo. Habla de riqueza y el universo te la otorgará. Así lo mencionó la gran autora Connie Méndez. La ley de atracción responde a la vibración que emites. Enfócate en lo que quieres. No en lo que temes. Repite estas afirmaciones antes de dormir y deja que la ley de atracción trabaje a tu favor. Ahora te invito a cerrar los ojos y permite que la tranquilidad de este momento te envuelva. Respira profundamente, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones y te conecta con la energía ilimitada del universo. Estás a punto de embarcarte en un viaje interior. Un viaje donde la palabra, la intención y la música se entrelazan para despertar en ti el poder de manifestar la abundancia y la prosperidad que tanto mereces. En este espacio, no hay lugar para las dudas ni los temores. Aquí, solo existe la certeza de que eres un ser poderoso. Capaz de atraer hacia ti todo lo que necesitas para vivir una vida plena y satisfactoria. Mientras escuchas estas palabras, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu se alinean con la frecuencia de la abundancia, permitiendo que la ley de atracción trabaje de manera intensa y efectiva en tu favor. Imagina por un momento que todo lo que deseas ya es una realidad. Visualiza el éxito fluyendo hacia ti sin esfuerzo. El dinero llegando a tu vida de manera constante. La prosperidad manifestándose en todas las áreas de tu existencia. Siente la emoción, la alegría y la gratitud de saber que cada paso que das te acerca más a tus sueños. Este es tu poder. Esta es tu verdad. Mientras te sumerges más y más en este estado de relajación y conexión profunda, recuerda que las afirmaciones que estás a punto de escuchar no son simples palabras. Son decretos poderosos que activan las fuerzas del universo para que conspiren a tu favor. Son semillas de abundancia que plantas en tu mente y que crecerán y florecerán con cada pensamiento positivo, con cada acto de fe y gratitud. Piensa en esta introducción como un puente entre el mundo de los deseos y el mundo de las realidades. Aquí y ahora decides dejar atrás las limitaciones y abrirte completamente a la abundancia infinita que el universo tiene para ti. Al hacerlo, permites que cada afirmación penetre profundamente en tu subconsciente, reprogramando tu mente para el éxito, la prosperidad y la felicidad. Mientras te preparas para escuchar las afirmaciones y dejar que la música guíe tu espíritu hacia un estado de receptividad total, recuerda, tú eres el arquitecto de tu destino. Con cada palabra que escuchas, con cada pensamiento que formas, estás construyendo la vida que siempre has soñado. Y esta vida, llena de riqueza, amor y plenitud, comienza aquí y ahora. Así que, relájate, entrégate a este momento y permite que la magia de la música y la palabra transformen tu realidad. Estás en el umbral de un cambio poderoso. Estás a punto de manifestar la abundancia ilimitada que siempre ha estado destinada para ti. Escucha, siente y deja que el universo haga su trabajo. Yo soy la luz que guía mi camino. La abundancia fluye. Me rodea en destino. Cada día despierto con gratitud. El universo conspira. En plena plenitud. Yo soy riqueza. Prosperidad en acción. El dinero llega a mí con devoción. Soy imán de éxito. De amor y fe. Todo lo que sueño se vuelve realidad. Lo sé. Visualizo mi vida llena de brillo. El poder de mis pensamientos es sencillo. Soy el creador de mi propia historia. Con cada paso, construyo mi gloria. La ley de atracción en mi interior. Activa mi mente con amor. Siento la energía de la creación. Soy merecedor de toda bendición. Yo soy riqueza. Prosperidad en acción. El dinero llega a mí con devoción. Soy imán de éxito. De amor y fe. Todo lo que sueño se vuelve realidad. Lo sé. Antes de dormir, repito sin cesar. Soy abundancia. Soy abundancia. Soy bienestar. El universo responde con generosidad. Y en mi vida solo existe prosperidad. Mientras te sumerges en el poder de estas afirmaciones, quiero que recuerdes una verdad fundamental. Tus pensamientos y palabras tienen un poder inmenso. Son la energía que envías al universo. Y esa energía siempre encuentra la manera de regresar a ti multiplicada. Cuando usas afirmaciones positivas, especialmente las que comienzan con, yo soy, estás declarando al universo quién eres y qué deseas atraer a tu vida. Estas afirmaciones no solo reflejan tus deseos, sino que los materializan, transformando tus intenciones en realidades tangibles. La afirmación, yo soy, es un decreto. Una declaración al cosmos de tu identidad y tu poder. Cuando dices, yo soy abundancia, estás asumiendo tu papel como un ser abundante en todas las áreas de tu vida. No solo en lo económico, sino en el amor, la salud y el bienestar en general. Al afirmar, yo soy prosperidad, estás alineando cada célula de tu ser con la energía de la prosperidad. Permitiendo que el dinero, las oportunidades y los recursos fluyan hacia ti sin esfuerzo. Recuerda que la ley de atracción responde a la vibración de tus pensamientos y emociones. Cuando mantienes una vibración alta, llena de fe y confianza en que ya tienes todo lo que deseas, atraes más de eso a tu vida. Si te ves a ti mismo como una persona próspera y exitosa, el universo no tiene otra opción que reflejar esa imagen en tu realidad diaria. Es como un espejo que solo puede mostrarte lo que proyectas desde dentro. Imagina por un momento que cada, yo soy, es como una llave dorada que abre puertas invisibles hacia la abundancia. Cada vez que dices, yo soy exitoso, yo soy rico, yo soy merecedor de todo lo bueno, estás girando la llave y abriendo una nueva puerta en tu vida. Detrás de cada puerta, te espera un mundo lleno de posibilidades. Un mundo donde el dinero fluye hacia ti en cantidades sorprendentes. Donde las oportunidades llegan a tu vida de manera constante y donde la prosperidad es una realidad cotidiana. Pero no basta con solo decir las palabras, debes sentirlas, creer en ellas con todo tu corazón. Visualiza como cada afirmación transforma tu energía, como te envuelve en una vibración de éxito, de riqueza y de abundancia. Siente como te eleva, como te llena de una confianza inquebrantable en que lo que estás decretando ya es tuyo. Al hacerlo, estás enviando un mensaje claro y poderoso al universo. Estoy listo para recibir. Estoy abierto a la abundancia en todas sus formas. No te preocupes por cómo llegará la abundancia a tu vida. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es mantener tu vibración alta, confiar en el proceso y estar preparado para recibir. El universo tiene formas infinitas de manifestar tus deseos, maneras que a veces ni siquiera puedes imaginar. Pero una cosa es segura. Cuando te alineas con la energía de la abundancia, cuando te identificas con ella a través de tus afirmaciones, la abundancia encuentra su camino hacia ti. Recuerda que cada afirmación es como una semilla que plantas en el jardín de tu mente. Cuídala con pensamientos positivos, con fe y con acciones que reflejen tu creencia en lo que estás afirmando. Riega esas semillas con gratitud, sabiendo que lo que deseas ya está en camino. Y observa cómo, día tras día, esas semillas crecen y florecen en una vida llena de abundancia, prosperidad y riqueza. En este momento, estás reprogramando tu mente para el éxito. Estás recalibrando tu energía para que resuene con la frecuencia del dinero, de las oportunidades, de todo lo que deseas atraer. Este es el poder de las afirmaciones Yo Soy. Este es el poder de la ley de atracción en acción. Y tú eres el maestro de este poder, el creador de tu destino. Así que sigue adelante. Repite estas afirmaciones con convicción, con pasión, con certeza absoluta de que lo que afirmas ya es tuyo. Y observa cómo tu mundo se transforma, cómo la abundancia fluye hacia ti de maneras maravillosas y sorprendentes. Porque tú eres abundancia, tú eres prosperidad, tú eres el creador de tu realidad, y el universo está aquí para apoyarte en cada paso del camino. Las afirmaciones Yo Soy no son simplemente palabras vacías. Son declaraciones que tienen el poder de moldear y transformar tu realidad. Al pronunciar Yo Soy, seguido de cualquier cualidad o deseo, estás activando una vibración poderosa dentro de ti. Esa vibración resuena con el universo, creando una frecuencia que atrae hacia ti experiencias, personas y circunstancias que están alineadas con lo que afirmas. Para entender el verdadero poder de las afirmaciones, Yo Soy. Es crucial comprender la naturaleza de la conciencia y cómo nuestras creencias forman la base de nuestra realidad. Todo lo que percibimos y experimentamos en la vida externa es un reflejo directo de nuestras creencias internas. Si crees firmemente que eres digno de abundancia, la vida te mostrará caminos para alcanzarla. Si, por el contrario, albergas dudas o temores acerca de tu capacidad para prosperar, esas dudas se manifestarán como obstáculos en tu camino. Las afirmaciones Yo Soy actúan como una herramienta para reprogramar tu mente y superar esas creencias limitantes que pueden estar impidiendo que alcances tu máximo potencial. Cuando dices, Yo Soy próspero, estás comenzando a desmantelar cualquier creencia subconsciente que te diga lo contrario. Estás afirmando una nueva verdad que, con el tiempo y la repetición constante, se convertirá en la base de tu realidad. Profundicemos en cómo puedes utilizar este poder de manera consciente y efectiva. Primero, es importante que conectes emocionalmente con cada afirmación. Las emociones son la energía que alimenta tus pensamientos. Y cuanto más fuertes sean tus emociones al declarar, Yo Soy, más potente será la energía que envíes al universo. No se trata solo de repetir palabras, sino de sentir la verdad detrás de ellas, como si ya fuera una realidad. Imagina que estás frente a un espejo, mirándote a los ojos mientras afirmas, Yo Soy digno de riqueza. Yo Soy un imán para el dinero. Yo Soy éxito en todo lo que hago. Mientras lo haces, observa cómo cambia tu postura, cómo tu energía se eleva, cómo empiezas a irradiar una confianza inquebrantable. Esa es la energía que el universo percibe. Y es con esa energía que comenzará a trabajar para traer a tu vida lo que deseas. Además, es vital que tus afirmaciones sean claras, específicas y alineadas con tus verdaderos deseos. Si estás buscando manifestar abundancia financiera, afirma con convicción, Yo Soy un ser de abundancia ilimitada. Yo Soy capaz de generar riqueza en todas sus formas. Yo Soy merecedor de grandes ingresos. No te limites. Recuerda que el universo no tiene límites. Y tú tampoco deberías tenerlos. Una parte esencial del proceso es actuar como si ya hubieras recibido lo que estás afirmando. Esta es una práctica clave en la ley de atracción conocida como actuar como sí. Cuando te comportas y sientes como si ya fueras esa persona próspera y abundante que deseas ser, estás enviando un mensaje claro al universo de que ya estás listo para recibir. Este comportamiento no solo afecta tu energía, sino que también influye en las decisiones y acciones que tomas, guiándote hacia las oportunidades que resonarán con tu nueva vibración. Es fundamental también cultivar una actitud de gratitud en cada paso del camino. La gratitud no solo eleva tu vibración, sino que también amplifica el poder de tus afirmaciones. Al estar agradecido por lo que ya tienes y por lo que viene en camino, estás fortaleciendo el circuito de energía positiva que atrae más cosas buenas a tu vida. Agradece cada pequeña señal de abundancia que se manifieste, ya sea una oportunidad inesperada, un regalo o incluso un simple acto de bondad. Todo forma parte del flujo de abundancia que estás cultivando. La ley de atracción funciona en base a la consistencia. No basta con afirmar tu poder y tu abundancia una sola vez. Es necesario que estas afirmaciones se conviertan en parte de tu rutina diaria. Repite tus afirmaciones por la mañana, al despertarte, para iniciar tu día con la energía adecuada. Repite tus afirmaciones antes de dormir, permitiendo que estas palabras de poder se arraiguen en tu subconsciente mientras descansas. Incluso durante el día, cuando te enfrentes a desafíos, recuerda tus afirmaciones y utiliza ese poder para mantenerte enfocado y positivo. No olvides que la abundancia no es solo un esfuerzo, es un estado financiero, es un estado de ser, es una sensación de plenitud y satisfacción en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones, en tu salud, en tu crecimiento personal y espiritual. Al afirmar, yo soy abundancia, estás abriendo la puerta para recibir todas estas formas de prosperidad. Al hacerlo, no solo estás atrayendo riqueza material, sino también riqueza en experiencias, en amor, en bienestar y en oportunidades para crecer y evolucionar. Ten fe en el proceso. La manifestación no siempre ocurre de la noche a la mañana, pero eso no significa que no esté sucediendo. Cada afirmación, cada pensamiento positivo, cada emoción de gratitud está sembrando las semillas de tu futura realidad. Confía en que el universo está trabajando a tu favor, incluso si no puedes ver los resultados inmediatos. La paciencia y la perseverancia son claves en este viaje de manifestación. Recuerda, tú eres el creador de tu realidad. Con cada afirmación, con cada pensamiento y con cada acción, estás esculpiendo el futuro que deseas. Eres abundancia, eres prosperidad, eres éxito en su máxima expresión y el universo, en su infinita sabiduría, está conspirando para que todos tus deseos se hagan realidad. Sigue afirmando, sigue creyendo y observa cómo la magia de la ley de atracción transforma tu vida de maneras sorprendentes y maravillosas. Ahora escucha y repite estas afirmaciones poderosas para manifestar dinero, abundancia y riqueza en tu vida. Yo soy abundancia ilimitada. Yo soy un imán para el dinero. Yo soy prosperidad en cada área de mi vida. Yo soy merecedor de riquezas infinitas. Yo soy capaz de atraer dinero fácilmente. Yo soy éxito en todo lo que hago. Yo soy un ser de riqueza y prosperidad. Yo soy un canal abierto para el flujo de la abundancia. Yo soy la fuente de mi propia prosperidad. Yo soy financieramente libre. Yo soy una persona que toma decisiones inteligentes con el dinero. Yo soy el creador de mi riqueza. Yo soy digno de recibir grandes ingresos. Yo soy capaz de generar múltiples fuentes de ingresos. Yo soy capaz de manifestar dinero en mi vida de manera constante. Yo soy próspero y exitoso. Yo soy un ser que vive en la abundancia. Yo soy merecedor de toda la riqueza que el universo tiene para ofrecer. Yo soy una persona que atrae oportunidades financieras. Yo soy capaz de alcanzar mis metas financieras. Yo soy un imán para las oportunidades de negocio. Yo soy capaz de generar riqueza con mis ideas. Yo soy un ser de éxito y prosperidad. Yo soy merecedor de la abundancia que fluye hacia mí. Yo soy una persona que atrae el éxito financiero. Yo soy capaz de manejar grandes sumas de dinero con sabiduría. Yo soy próspero en todas mis empresas. Yo soy un ser que vive en la abundancia ilimitada del universo. Yo soy merecedor de la riqueza en todas sus formas. Yo soy una persona que atrae el dinero con facilidad. Yo soy capaz de manifestar dinero de maneras inesperadas. Yo soy un imán para la abundancia y la prosperidad. Yo soy capaz de alcanzar la libertad financiera. Yo soy un ser que vive en un estado constante de abundancia. Yo soy merecedor de una vida de lujo y comodidad. Yo soy una persona que atrae la riqueza en todos los aspectos de mi vida. Yo soy capaz de transformar mis ideas en dinero. Yo soy próspero en todos mis proyectos. Yo soy un ser de éxito y abundancia. Yo soy merecedor de toda la prosperidad que la vida tiene para ofrecer. Yo soy una persona que atrae la buena fortuna. Yo soy capaz de manifestar grandes sumas de dinero. Yo soy un imán para la riqueza en todas sus formas. Yo soy capaz de vivir en un estado de abundancia constante. Yo soy un ser que disfruta de la prosperidad en todas sus formas. Yo soy merecedor de la riqueza y el éxito. Yo soy una persona que atrae el dinero y las oportunidades. Yo soy capaz de generar ingresos de múltiples fuentes. Yo soy próspero en cada aspecto de mi vida. Yo soy un ser que vive en un estado de abundancia infinita. Yo soy merecedor de todo el dinero que deseo. Yo soy una persona que atrae la riqueza con facilidad. Yo soy capaz de manifestar dinero en mi vida todos los días. Yo soy un imán para las oportunidades de generar riqueza. Yo soy capaz de alcanzar todas mis metas financieras. Yo soy un ser de éxito y prosperidad ilimitada. Yo soy merecedor de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Yo soy una persona que atrae la abundancia y la riqueza. Yo soy capaz de transformar mis pensamientos en dinero. Yo soy próspero en todas mis actividades. Yo soy un ser que vive en la abundancia constante del universo. Yo soy merecedor de una vida llena de prosperidad. Yo soy una persona que atrae el éxito financiero. Yo soy capaz de manifestar dinero en grandes cantidades. Yo soy un imán para la abundancia financiera. Yo soy capaz de vivir en un estado de riqueza y bienestar. Yo soy un ser que disfruta de la prosperidad en cada momento. Yo soy merecedor de toda la riqueza que el universo tiene para mí. Yo soy una persona que atrae el dinero sin esfuerzo. Yo soy capaz de generar grandes ingresos de manera continua. Yo soy próspero en todas mis acciones. Yo soy un ser de éxito y abundancia eterna. Yo soy merecedor de todo lo que deseo. Yo soy una persona que atrae la riqueza en cada área de mi vida. Yo soy capaz de manifestar dinero de maneras sorprendentes. Yo soy un imán para la prosperidad y el éxito. Yo soy capaz de vivir una vida de lujo y confort. Yo soy un ser que disfruta de la abundancia ilimitada. Yo soy merecedor de la vida próspera que deseo. Yo soy una persona que atrae el dinero con cada pensamiento. Yo soy capaz de generar riqueza en todas mis actividades. Yo soy próspero en todo lo que hago. Yo soy un ser de éxito y abundancia infinita. Yo soy merecedor de toda la prosperidad que llega a mi vida. Yo soy una persona que atrae la abundancia y la riqueza con facilidad. Yo soy capaz de manifestar dinero en mi vida de manera constante y fluida. Yo soy un imán para la riqueza en todas sus formas. Yo soy capaz de alcanzar todas mis metas financieras con éxito. Yo soy un ser que vive en un estado de abundancia perpetua. Yo soy merecedor de la riqueza y el éxito en todos los aspectos de mi vida. Yo soy una persona que atrae oportunidades de negocio constantemente. Yo soy capaz de manifestar grandes sumas de dinero con facilidad. Yo soy próspero en cada área de mi vida. Yo soy un ser de éxito y abundancia ilimitada. Yo soy merecedor de todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecer. Yo soy una persona que atrae la riqueza sin esfuerzo. Yo soy capaz de generar ingresos de múltiples fuentes de manera continua. Yo soy un imán para la abundancia y la prosperidad en todas sus formas. Yo soy capaz de vivir en un estado de riqueza y bienestar absoluto. Yo soy un ser que disfruta de la prosperidad en cada momento de mi vida. Yo soy merecedor de toda la riqueza que el universo tiene para mí. Yo soy una persona que atrae el dinero con facilidad y alegría. Yo soy capaz de manifestar dinero de maneras sorprendentes y gratificantes. Yo soy próspero en todo lo que hago. Y mi vida está llena de éxito. Yo soy un ser de abundancia infinita y eterna. Yo soy merecedor de la vida próspera que deseo. Yo soy una persona que atrae la riqueza y las oportunidades financieras. Yo soy capaz de generar riqueza en todas mis actividades. Yo soy un imán para la prosperidad y el éxito en cada área de mi vida. Yo soy capaz de vivir una vida llena de lujo y comodidad. Yo soy un ser que disfruta de la abundancia ilimitada en cada aspecto de mi vida. Yo soy merecedor de toda la prosperidad que llega a mi vida de manera constante. Yo soy una persona que atrae el éxito financiero con facilidad. Yo soy capaz de manifestar dinero en mi vida de manera continua y constante. Yo soy un imán para la riqueza en todas sus formas. Y atraigo la prosperidad sin esfuerzo. Yo soy capaz de alcanzar todas mis metas financieras con éxito y facilidad. Yo soy un ser que vive en un estado de abundancia perpetua y bienestar absoluto. Yo soy merecedor de la riqueza y el éxito en todos los aspectos de mi vida. Y los atraigo sin esfuerzo. Yo soy una persona que atrae oportunidades de negocio y crecimiento económico constantemente. Yo soy capaz de manifestar grandes sumas de dinero con facilidad y alegría. Yo soy próspero en cada área de mi vida. Y mi vida está llena de éxito y abundancia. Yo soy un ser de éxito y prosperidad infinita. Y atraigo la abundancia con cada pensamiento. Yo soy merecedor de todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecer. Y las recibo con gratitud. Yo soy una persona que atrae la riqueza sin esfuerzo y con alegría. Y vivo en un estado de abundancia constante. Yo soy capaz de generar ingresos de múltiples fuentes, de manera continua y con facilidad. Yo soy un imán para la abundancia y la prosperidad en todas sus formas. Y atraigo el éxito con cada acción. Yo soy capaz de vivir en un estado de riqueza y bienestar absoluto. Y disfruto de la prosperidad en cada momento de mi vida. Yo soy un ser que disfruta de la abundancia ilimitada en cada aspecto de mi vida. Y atraigo la riqueza con cada pensamiento. Yo soy merecedor de toda la riqueza que el universo tiene para ofrecer. Y la recibo con gratitud y alegría. Yo soy una persona que atrae el dinero con facilidad y alegría. Y vivo en un estado de abundancia constante. Yo soy capaz de manifestar dinero de maneras sorprendentes y gratificantes. Y atraigo la prosperidad con cada acción. Yo soy próspero en todo lo que hago. Y mi vida está llena de éxito y abundancia en todas sus formas. Yo soy un ser de éxito y prosperidad infinita. Y atraigo la abundancia con cada pensamiento y acción. Yo soy merecedor de la vida próspera que deseo. Y vivo en un estado de riqueza y bienestar absoluto. Yo soy una persona que atrae la riqueza y las oportunidades financieras constantemente. Y vivo en un estado de abundancia perpetua. Yo soy capaz de generar riqueza en todas mis actividades. Y atraigo la prosperidad con cada pensamiento. Yo soy un imán para la prosperidad y el éxito en cada área de mi vida. Y vivo en un estado de abundancia constante. Yo soy capaz de vivir una vida llena de lujo y comodidad. Y disfruto de la prosperidad en cada momento de mi vida. Yo soy un ser que disfruta de la abundancia ilimitada en cada aspecto de mi vida. Y atraigo la riqueza con cada pensamiento y acción. Yo soy merecedor de toda la prosperidad que llega a mí. Vida de manera constante y con facilidad. Yo soy una persona que atrae el éxito financiero con facilidad. Y vivo en un estado de abundancia perpetua. Yo soy capaz de manifestar dinero en mi vida. De manera continua y constante. Y atraigo la prosperidad con cada pensamiento. Yo soy un imán para la riqueza en todas sus formas. Y vivo en un estado de abundancia constante. Yo soy capaz de alcanzar todas mis metas financieras con éxito y facilidad. Y vivo en un estado de riqueza y bienestar absoluto. Yo soy un ser que vive en un estado de abundancia perpetua. Y bienestar absoluto. Y atraigo la prosperidad con cada acción. Yo soy merecedor de la riqueza y el éxito en todos los aspectos de mi vida. Y los atraigo sin esfuerzo y con alegría. Yo soy una persona que atrae oportunidades de negocio y crecimiento económico constantemente. Y vivo en un estado de abundancia perpetua. Yo soy capaz de manifestar grandes sumas de dinero con facilidad y alegría. Y atraigo la prosperidad con cada acción. Yo soy próspero en cada área de mi vida. Y mi vida es talena de éxito. Y abundancia en todas sus formas. Yo soy un ser de éxito y prosperidad infinita. Y atraigo la abundancia con cada pensamiento y acción. Yo soy merecedor de todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecer. Y las recibo con gratitud y alegría. Yo soy una persona que atrae la riqueza sin esfuerzo y con alegría. Y vivo en un estado de abundancia constante. Yo soy capaz de generar ingresos de múltiples fuentes de manera continua y con facilidad. Y atraigo la prosperidad con cada acción. Yo soy un imán para la abundancia y la prosperidad en todas sus formas. Y vivo en un estado de riqueza y bienestar absoluto. Yo soy capaz de vivir en un estado de riqueza y bienestar absoluto. Y disfruto de la prosperidad en cada momento de mi vida. Yo soy un ser que disfruta de la abundancia ilimitada en cada aspecto de mi vida. Y atraigo la riqueza con cada pensamiento y acción. Yo soy merecedor de toda la riqueza que el universo tiene para ofrecer. Y la recibo con gratitud y alegría. Yo soy una persona que atrae el dinero con facilidad y alegría. Y vivo en un estado de abundancia constante. Yo soy capaz de manifestar dinero de maneras sorprendentes y gratificantes. Y atraigo la prosperidad con cada acción. Yo soy próspero en todo lo que hago. Y mi vida está llena de éxito y abundancia en todas sus formas. Yo soy un ser de éxito y prosperidad infinita. Y atraigo la abundancia con cada pensamiento y acción. Yo soy merecedor de la vida próspera que deseo. Y vivo en un estado de riqueza y bienestar absoluto. Yo soy una persona que atrae la riqueza y las oportunidades financieras constantemente. Y vivo en un estado de abundancia perpetua. Yo soy capaz de generar riqueza en todas mis actividades. Y atraigo la prosperidad con cada pensamiento. Yo soy un imán para la prosperidad y el éxito en cada área de mi vida. Y vivo en un estado de abundancia constante. Yo soy capaz de vivir una vida llena de lujo y comodidad. Y disfruto de la prosperidad en cada momento de mi vida. Yo soy un ser que disfruta de la abundancia ilimitada en cada aspecto de mi vida. Y atraigo la riqueza con cada pensamiento y acción. Yo soy merecedor de toda la prosperidad que llega a mi vida. Yo soy una persona que atrae el éxito financiero con facilidad. Y vivo en un estado de abundancia perpetua. Yo soy capaz de manifestar dinero en mi vida de manera continua y constante. Y atraigo la prosperidad con cada pensamiento. Yo soy un imán para la riqueza en todas sus formas. Y vivo en un estado de abundancia constante. Yo soy capaz de alcanzar todas mis metas financieras con éxito y facilidad. Y vivo en un estado de riqueza y bienestar absoluto. Estas afirmaciones, cuando se repiten con convicción y sentimiento, pueden ayudar a reprogramar tu mente para atraer dinero, abundancia y riqueza en tu vida. Mientras te sumerges en la energía de estas afirmaciones, recuerda que has comenzado un camino transformador hacia una vida llena de abundancia, prosperidad y riqueza. Cada yo soy que pronuncias no solo fortalece tu conexión con la energía universal, sino que también te acerca cada vez más a la manifestación de tus deseos. Estás creando un nuevo paradigma en tu vida. Uno donde el dinero, las oportunidades y el éxito fluyen hacia ti con facilidad y gracia. Estas afirmaciones no son solo palabras. Son decretos que estás enviando al universo. Y como bien dijo Connie Méndez, autora y pionera en la metafísica, todo lo que se decreta en positivo y en armonía, se convierte en realidad. Al aplicar este conocimiento, estás utilizando una de las leyes más poderosas del universo, la ley de atracción, para convertirte en el creador consciente de tu realidad. Permite que estas palabras se graben en lo más profundo de tu ser. Repite tus afirmaciones diariamente, con convicción y fe, sabiendo que estás sembrando las semillas de una vida próspera y abundante. Confía en el proceso, mantén tu vibración alta y observa cómo la magia de la manifestación comienza a desplegarse en tu vida. Así que sigue, adelante, sigue afirmando y sigue creyendo en tu poder. Como enseño Connie Méndez, tú eres un ser divino, capaz de atraer y manifestar todo lo que deseas. El universo está aquí para apoyarte en cada paso de tu camino. Permítete recibir todo lo que mereces y vive cada día en la certeza de que la abundancia y la prosperidad son tu derecho divino. Recuerda siempre, Yo Soy es tu llave mágica para abrir las puertas de la riqueza y la abundancia. Usa esta llave con sabiduría y disfruta del viaje hacia la vida plena y próspera que siempre has soñado. No olvides suscribirte y dejar un like si te gustó este video. Y no olvides compartir. Hasta un próximo video. Miles de bendiciones para ti y tu familia. ¡Suscríbete al canal!